Así es Juan Carlos, lamentable la situación que está pasando una familia aquí en Puebla. Te platico un poco, una mujer de la tercera edad perdió la vida a causa de COVID-19 aquí en el Hospital de Lista de Puebla. Cuando la funeraria vino para recoger su cuerpo, se percataron que les iban a entregar el cuerpo de una persona que no correspondía, el cuerpo de un hombre. Te platico todos los detalles en el siguiente reportaje. Una familia en Puebla ha vivido un verdadero infierno tras la muerte de su madre por COVID-19. El pasado domingo, doña Inés Méndez, de 83 años de edad, ingresó al Hospital de Lista por esta enfermedad. Lamentablemente, perdió la vida el martes por la tarde. Sin embargo, la pesadilla apenas comenzaba. La familia Ortega Méndez llamó a la funeraria Panteón Jardín para que se hiciera cargo del traslado del cuerpo. En el hospital, les dieron la opción de reconocer a su familiar solo se adquirían un traje especial, por lo que pidieron a la funeraria que ellos hicieran la identificación. Sin embargo, al hacerlo, los encargados se percataron de que les estaban entregando el cadáver de un hombre. Yo les pedí que checaran, no coincidía con la serie que le ponen. Y para salirse de eso, de la duda, destaparon el cadáver y apareció que era un hombre. Apareció que era un hombre, no aparecía el cadáver de mi mamá. La funeraria Panteón Jardín les notificó a los familiares y a los médicos sobre este error. Sin embargo, el cuerpo de doña Inés ya no estaba en el hospital, pues otra funeraria se lo había llevado. Platicé con el doctor, me dice, es que no está el cadáver de tu mamá. ¿Cómo? No, se lo llevó la funeraria, así. Qué fácil es decir, no, pues me llevo cualquier cadáver. Que hicieron un intercambio, el médico asegura que fue la funeraria la que hizo el intercambio. Era un hombre, la verdad, por lo que tenía barba y era alto. O sea, mi abuelita es chiquita, o sea, nada que ver con lo que querían entregar. Al percatarse de este error, los médicos del Issste se comunicaron con la funeraria Asís. Sin embargo, ya era tarde, pues el cuerpo de doña Inés ya había sido cremado. Que el cuerpo ya está cremado y que ellos llevaron al familiar de los que lo solicitaron, que no es familiar de nosotros. Pero entonces este muertito que está, no tiene familiar, ahí está. Este muertito sale sobrando y quieren que nos lo llevemos nosotros. ¿Cómo nos vamos a llevar un cadáver cuando no es de nosotros? Lo hubieran echado al estuche sin saber ni quién, pero ellos primero identificaron y vieron que era un hombre. De ahí paramos todos. Obviamente sabes reconocer entre un hombre y una mujer puta. Tras más de 12 horas, la funeraria Asís regresó al Issste para recoger el cadáver del hombre que debieron llevarse desde un inicio. Y posteriormente, entregar a esta familia las cenizas de doña Inés. Aunque ellos nunca reconocieron el cuerpo ni autorizaron dicha cremación. ¿El hospital admite que hubo un error? El hospital admite que hubo un error y que ese error lo van a ver internamente. Se llevaron el cuerpo de mi mamá, lo cremaron y ya lo tienen los señores, ahorita lo van a entregar. Ahorita me lo van a entregar según. Yo la verdad pues, ¿qué hago? Al no llevarme nada, pero a mí qué me asegura que ese cadáver que yo me voy a llevar o las cenizas es de mi mamá. Nadie me lo asegura. Espero que en verdad el gobernador o las autoridades competentes vean este caso porque realmente a cuántas personas nos perjudican. ¿Cuántas personas no le habrán hecho eso a que se llevan cadáveres que no son de ellos? Imagen Noticias Puebla intentó ponerse en contacto con los directivos del Issste a través de llamadas telefónicas y buscándolos directamente en el hospital, pero no fuimos atendidos. Lo mismo ocurrió con los encargados de la funeraria Asís, a quienes llamamos, pero tampoco obtuvimos respuesta. Yo no puedo darte informes porque no tengo conocimiento de nada y la persona encargada no se encuentra ahorita porque está atendiendo precisamente algunas situaciones de la misma empresa. En tanto, esta familia ha regresado a casa sin tener la certeza de que las cenizas que velarán sean las de su ser querido. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Juan Carlos, qué difícil escuchar a este hombre decir que prefiere llevarse unas cenizas a no llevarse nada aún sin tener la certeza de que son los restos de su madre. Bueno, ellos piden a las autoridades poner cartas en el asunto, tomar cartas en el asunto y poner atención especial en estos hospitales y, por supuesto, en las funerarias para que estos casos no sigan repitiéndose aquí en Puebla. Juan Carlos, el reporte. Muchas gracias, Roxy. Sí, se volverá para él un dogma de fe. Pensar, creer que esas cenizas que se está llevando justo a esta hora son, sí son, sí son las de su madre. Después de mucho insistir, finalmente, logramos establecer comunicación con el responsable de la funeraria Asís para que nos diera su versión sobre lo ocurrido. Se hicieron un convenio ante el Issste. La persona que se hace creo que es víctima. ¿No se verifica a quién se está cremando, a quién se están llevando? No, no, por supuesto. Y creo que la prueba más fehaciente es que el familiar reconoce a su pariente o a la persona que falleció. Yo creo que hay confusión, señorita. Le han dado mala información a usted. No, la señora, no sé. No lo puedo decir de una señora. Y luego de contestar, que la persona que sacaron, que entregó el Issste, hay documentos donde se recibe a un cuerpo que él licenció. Dicho de otra manera, esta persona dice que sí hubo algún familiar que identificó el cuerpo, cosa que obviamente no, no sucedió. ¿Qué historia? ¿Qué historia ha sucedido este día? Le daremos seguimiento en función justamente de los protocolos, porque qué sencillo es que llegue la agencia funeraria. ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo este? ¡Vámonos! Y no chequen si realmente corresponde a la persona que, según en el hospital, les están entregando. Reitero, que qué historia.